Hola familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal del oráculo. Para el que no me conoce, soy el Baba Leonardo Duhun, dirigente del Templo Escuela Ilea Shekbe Awori. Y en este video les voy a hablar de Rosa Cabrera. Bien, para comenzar me gustaría contarles una de las historias de Rosa Cabrera, teniendo siempre en cuenta de que no todas las pompashiras que vienen con el nombre de Rosa Cabrera tendrán la misma historia y que igualmente pertenecen a esa entidad. Esto ya lo he dicho cuando he contado otras historias de otras entidades, pero me parece muy importante resaltarlo porque luego la gente dice cuéntame una historia de Marabó o de Trancarrúa o de Tirirí o de Pompashira da Salma. Como que fuera una sola historia y esto no es así. Cada entidad, cada espíritu que llega, tiene su propia historia y pertenece a una entidad. O sea, siempre va a ser en realidad perteneciente o dice el mismo nombre y será, digamos, la misma entidad, aunque tenga una historia un poco diferente. Porque esto ya tiene que ver con la individualidad del espíritu y no con la propia entidad. Aunque siempre la historia tendrá algunas particularidades que serán similares. O sea, no puede ser una historia totalmente diferente si pertenece a la misma entidad. Tiene que tener historias similares. Bien, teniendo en cuenta esto, paso a contarles la historia de Rosa Cabrera. Bien, Rosa Cabrera, la historia que yo conozco es en México y donde nace esta chica que es la séptima hija de una pareja que el padre es español y la madre era de ahí de México, nativa. Y esta chica nace justamente el Día de los Difuntos. Durante la fiesta esta que hacen en México de los difuntos, que allí es muy popular la fiesta de los difuntos. La madre al tener este parto tenía ciertos problemas, pasó un poco mal y no tenían como para ir al médico, no podían moverse ni siquiera y entonces pidió ayuda a sus ancestros, a sus muertos. Y la que acudió fue la madre, es decir, la abuela de Rosa Cabrera. Entonces se le presentó ahí, en forma espiritual obviamente, y pues le puso la mano en la barriga y le dijo que le ayudaría. Pues así nació Rosa Cabrera con la ayuda entonces de su abuela, siendo como digo la séptima hija. La madre de Rosa Cabrera entonces le puso rosa a su hija por razones de que así se llamaba su madre, es decir, la abuela de Rosa Cabrera. Y de esta manera le agradecía la ayuda que tuvo durante el parto. Con el tiempo y ya desde niña, Rosa Cabrera presentaba capacidades mediúnicas. Tenía sueños premonitorios y tenía ciertas visiones de su abuela, que se le aparecía en forma de calavera muchas veces. Esto la madre lo asoció a un culto que ella tenía, que era el culto a la Santa Muerte, que es también una cosa muy popular en México. Y desde ahí entonces le empezó a iniciar en este culto. Le empezó a enseñar cosas de la Santa Muerte, le empezó a enseñar ciertos trabajos y ciertas magias, digamos, que se hacen ahí en México relacionados con la Santa Muerte. Y siempre también evidentemente con Dios y son muy católicos también. Digamos, allí no está separado la Santa Muerte del catolicismo, sino que está un poco mezclado. Entonces le empezó a enseñar esta tradición. Bien, por esas razones de sus capacidades mediúnicas y de lo que decía, Rosa Cabrera era muy cuidada por sus padres. O sea, sus padres la querían mucho, estaban muy encima de ella. Aparte se enfermaba bastante seguido también. Y esto le causó mucha envidia sobre todo a su hermana mayor. Que ella decía, como yo siendo la mayor no tengo tanta atención de mis padres y si lo tiene esta niña que no se lo merece. Entonces tenía esa envidia. Más adelante, cuando ya estaba casada y todo, no pudo soportar el desprecio de los padres, sobre todo porque necesitó ayuda y no la pudieron ayudar. Y entonces la hermana mayor decide quedarse con la herencia de los padres, porque le pertenecía a ella por ser la hermana mayor. Entonces decidió envenenar a los padres para quedarse con esa parte que ella necesitaba tener, esa herencia, digamos. Rosa Cabrera se enteró de esto y entonces también en un acto de venganza mató a su hermana mayor y al marido de su hermana, para que no se quedaran con nada. Pero, claro, fue perseguida por esto, teniendo que salir de México y ayudada por sus otras hermanas, fue a Brasil. Allí, que tenían unos parientes, consiguió estalarse y conoció a una familia de brujos que la ayudaron con su tema de mediunidad que continuaba manifestándose, por supuesto. Y ahí terminó de aprender un montón de cosas de brujería. En esta familia de magos había un hermano mayor que fue el que más cariño le tenía a Rosa Cabrera y fue el que le enseñó muchas más cosas y la adoptó a ella como si fuera su propia hija. Entonces, de esta manera, ella aprendió muchos más secretos incluso que algunos otros miembros de esas familias. Y cuando este hombre murió, ella pasó a tomar incluso su lugar, por orden, obviamente, de este hermano mayor. Como esto no les gustaba para nada, que le seguía en rango, decidió matar a Rosa Cabrera y tener su espíritu encarcelado para que trabajara para él. Luego ya en el plano astral, este espíritu del mago mayor fue y la rescata y la entrega a la familia de los Cabrera. Es decir, la entrega a Xucabeira para que la pudiera liberar y la mantuviera cubierta y la mantuviera protegida de cualquier tipo de magia. Es así que Xucabeira le pide a Rosa Cabrera que utilice sus conocimientos en la brujería y en la magia para iniciar la falange de las rosas. Ella inicia la falange, pero no le gusta tener esa parte de trabajo para ella y le pide a Xucabeira volver a pertenecer, digamos, a su familia. Y es así que Rosa Cabrera deja a la compañera Rosa Bermela como jefa de la falange de las rosas, de las compañeras que se llaman Rosa, como Rosa Marela, Rosa Branca, Rosa Preta, todas esas que pertenecen al falange que está comandada por Rosa Bermela. Bien, entonces Rosa Cabrera vuelve con el permiso de Xucabeira a formar parte de la familia de los Cabrera donde ella se sentía más cómoda y ya nunca más se separó entonces de esa falange de los Cabrera. Y hasta el día de hoy llega dentro de la Quimbanda como un miembro de la falange de los Cabrera. En lo que tiene que ver con la rosa, a ella le gustan mucho las rosas amarillas o blancas. Estas son las dos variantes que tiene Rosa Cabrera. Generalmente esto varía si Rosa Cabrera trabaja en la irradiación de lo que podríamos sincretizar como Yung o en la irradiación que podríamos sincretizar como Yansá o Oya. Bien, ella misma cuando trabaja precisamente esta rosa simboliza la parte de la madre, la parte de su abuela, su parte femenina y trabaja siempre con esa energía femenina en esa relación de la rosa. Y luego la calavera representa la parte masculina y representa todas las falanges de Cabrera que sabemos que es una energía masculina que se representa como la energía de Homolub. Ella trabaja ayudando mucho a las personas a que no sean superficiales, trabajando la espiritualidad, trabajando la conexión de la persona con el mundo espiritual, trabajando también lo que es la humildad, el respeto y un poco también la jerarquía familiar. Manteniendo un poco lo que es esa armonía entre las personas, suele ser muy seria en sus trabajos y muy directa también. Como digo, tiene esta parte de dualidad entre la energía masculina y femenina, lo cual genera también mucho equilibrio y mucho respeto evidentemente por el padre y por la madre. De ahí viene esta parte que decía familiar. También es muy importante la parte de que ayuda a las personas a vivir una vida que va más allá del materialismo. Es decir, ella enseña ese desapego de lo material y esa capacidad de comprensión, esa empatía. Es todo eso que va más hacia lo emocional y lo espiritual. Es la parte que trabaja mucho esta Pompashira Rosa Cabera. Bien, este video lo terminaré por aquí. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, dale me gusta. No te olvides de suscribirte al canal si eres nuevo y de darle la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que voy poniendo videos cada semana y iré poniendo más videos sobre esta familia de los Cabera. Sin más, muchas gracias a Shia Lafia y nos vemos en próximos videos. Gracias.